Bueno, estamos con Fegam Biasotti, técnico de la octava divisional de Tigre, que acaba de derrotar a su par de Almagro. ¿Cómo viste el partido? Bien, la verdad que los chicos hicieron lo que por ahí uno propone, los trabajos de la semana, se hizo dos, tres cambios, dos chicos que por ahí no estaban jugando en todo el campeonato, se mejoró un poco más y bueno, tuvieron la posibilidad de hoy sacar un buen resultado contra Almagro. Último partido de la temporada, ¿qué conclusiones podés sacar acá, todavía en el predio? Para nosotros, positivo. Los chicos mejoraron mucho lo que es la técnica individual, están aprendiendo día a día por ahí lo que uno quiere para que ellos lleguen a jugar en primera división, y eso bueno, hay una predisposición de parte de todos. Hay chicos que evolucionaron muchísimo a lo largo del torneo, otros chicos no pudieron tener la posibilidad de estar dentro del campo de juego, pero siempre se amoldaron a lo que uno quería, y en sí es positivo, porque se mejoró mucho en técnica, en juego, y en un orden que por ahí le hacía falta mucho en lo que es los campeonatos anteriores. Bueno, como sabemos, esta temporada, ¿qué perspectivas tenés para el año que viene? Nada, seguir mejorando, darle lo mejor a los chicos para que ellos sigan creciendo como jugador y como persona, que el club pueda tener el orgullo de tener muchos chicos en primera división o alternando, es el objetivo nuestro, trabajar día a día y mejorar, buscar mejores jugadores, y si no de lo que tenemos, enseñarle un 100% para que pueda estar en la primera de Tigres. Bueno...